Una superhiguita se llama El Popurricum Baudícez Saborro, saborro Péngalo, péngalo, pésalo, pésalo, péngalo San Francisco, zona de veras Ya te extrañábamos, ajá Péngalo, 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 pésalo, pésalo Esa chaparrita con ritmo, saprecito Ja, ja, ja Saborro, saborro Todo el mundo bailando, todo el mundo lo salga Y ese es el muchacho de la playera blanca Hasta allá en el fondo De la tejana negra hasta allá en el fondo La baila saprecito ¡Ruido! Y esta gordita y esta chaparrita que tenemos aquí enfrente Ya nomás, ya nomás caballeros Que lo que se están perdiendo ustedes A ver rápidamente Rápidamente necesito a dos caballeros aquí enfrente Rápidamente, dos caballeros valientotes Rápidamente muchachos, dos caballeros, rápidamente dos caballeros Pórenle eso de la gorra azul Pórenle A ver, yo lo voy a escoger Ese muchacho de la chamarra azul Por favor, al centro Ese con la chamarra negra rápidamente Por favor, por favor Esos dos Esos dos Ahí están dos parejitas muchachas Dos muchachas Ahí están dos mujeres Pórenle Pórenle Te lo dije ¿Ya viste? Te faltan dos de tobalá Bailando, bailando y gozando Esto va para el YouTube Ya nomás como la baila ese muchacho Y no querían pasar ¡Ah! ¡Esa! Bailando, bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando ¡Ah! ¡Ah! Sola Bebera San Francisco San Miguel Alfonso Cuarta sección ¡Eh! ¡Qué bárbaro! Cómo le dan estos caballeros Y estas danas ¡Mirá! ¡Mirá! Zaparrida Ese muchacho ya es tuyo ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Jajaja! Bailando, bailando y gozando Bailando y gozando ¡Ah! La pura sabrosura ¡Sabrosito, sabrosito! La pura sabrosura 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 Bailando, bailando y gozando A ver mujeres Llegando y bailando Llegando y bailando Llegando y bailando Llegando y bailando muchachas No se le queden ahí paradas Llegando y bailando Llegando 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 La baila sabrosita Llegando 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 ¡Concéntrate muchacho! ¡Bailando, bailando y gozando, bailando y gozando! ¡Bailando, bailando, bailando y gozando! Y esto es para ustedes la pura sabrosura ¡Bailando, bailando! ¡Sabor! ¡Bailando! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito!